¿Sabe qué? Estamos en el Centro Cultural Municipal de Puerto General San Martín, lunes 17 de febrero. Se está cumpliendo, como estaba previsto, una medida de fuerza en reclamo de varios puntos y ya ahora con el apoyo, bueno, presente de la CGT San Lorenzo. Hola Fernando, actualizarnos sintéticamente, ¿cómo está la situación? Bueno, hoy llegamos a la última instancia, que era el lunes 17, que empieza la inscripción y los docentes, de no mediar una palabra del Ejecutivo, no íbamos a inscribir. Vino el Secretario de Gobierno, Dante Gómez, nos dio una negativa y ante la negativa del Secretario, ratificamos la medida gremial que es no inscribir. Así que ahora lo que sigue es las presentaciones ministeriales para legitimizar la demanda que estamos haciendo, el reclamo. Bien, a tu lado está Marisa Pasquín, de otra de las áreas de cultura. Un poquito más adelante, por favor, que así te dé mejor la luz. Y apoyando la medida también. Sí, sí, apoyando a los compañeros, tratando de que todo llegue a buen puerto. Ajá. Ya que estamos en el puerto. Y llamó la atención, ya que no hay antecedentes en el área de cultura, de una medida así tajante, con unidad, parece, del 100% de los compañeros. Sí, hay una adhesión casi unánime, podríamos decir, de los compañeros en tratar de mejorar nuestro lugar de trabajo y que se respeten, digamos, nuestros derechos como trabajadores. Bien. Y aquí está Quiroga, bueno, el Secretario General de la Secretaría de San Lorenzo, apoyando a los municipales en su accionar. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, en primer lugar, hemos venido a dar una muestra de solidaridad y de respaldo por parte de la Confederación General del Trabajo, ante un hecho que no es menor, que todavía en localidades como la de Puerto General San Martín, una de las localidades más ricas de la provincia de Santa Fe, existan trabajadores con años de antigüedad en una función absolutamente específica, que no estén encuadrados como corresponde dentro del marco legal, es decir, sea el de planta permanente. Hoy nos encontramos con la triste novedad que en el Centro Cultural hay compañeros que laboran como docentes con un subsidio municipal, con monotributos, que fácilmente uno puede demostrarlo porque de las últimas 50 boletas, las 50 son correlativamente a la Municipalidad de Puerto General San Martín. Esto conlleva rápidamente a darnos cuenta de que aquí hay un encubrimiento de una relación de dependencia del trabajador con las municipalidades de Puerto General San Martín y que se encuentra encubierta. Yo creo que lo que están reclamando hoy los compañeros docentes del Centro Cultural que no era menos de esperar que fueran los docentes quienes blanquearan una situación que es atravesada no solo por ellos sino por muchas decenas de trabajadores que en la Municipalidad de Puerto General San Martín hoy prestan servicio en calidad de subsidiado, en calidad de monotributista o en calidad, en el mejor de los casos contratados pero hace años y años y años sin gozar de la plenitud absoluta de los derechos que como todo trabajador tiene. Gracias. Y recién se incorpora aquí a la charla Daniel Núñez, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Daniel, bueno, obviamente apoyando a los trabajadores, ¿cuáles son los pasos que siguen? Bueno, recién vengo de llevar la denuncia del Ministerio de Trabajo y bueno, el paro no se levanta hasta que no haya un cambio de posición por parte del Departamento Ejecutivo. Esta mañana vino el Secretario de Gobierno de parte del Intendente y ratificó que ellos no quieren charlar o dialogar hasta que se levante la medida. Claro, ellos no quieren formalizar el tema de tomar a la gente, dejarla en plata permanente y bueno, el segundo punto donde queremos que se vaya relevando el personal que ha ido jubilándose y todas esas cosas. Así que bueno, hasta que él no cambie su postura, nosotros seguimos la misma medida. Las actuaciones entonces ya están en el Ministerio de Trabajo. Ya fueron presentadas en el Ministerio de Trabajo. Gracias. Sandra, ¿sigue la unidad monolítica de todos los trabajadores de cultura? Sí, y queremos también informar a la gente que tanto aquí en el Centro Cultural como en el Club Paraná, donde supuestamente se escribiría, están apoyando abiertamente esta propuesta. Porque realmente estamos en un punto álgido de decir, ya está, hasta acá llegamos. Es así. Estamos unidos en eso. Así que ustedes han tomado la resolución de que esta medida sea por tiempo indeterminado hasta que por lo menos haya algún compromiso de parte del Ejecutivo. Exactamente. Realmente irresponsable en este tema. Bueno. Que den la cara a alguien responsable. Mientras tanto, no inscriben a las disciplinas. No, estamos en asamblea permanente aquí en el Centro Cultural. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. Conversábamos con varios de los representantes de los profesores y docentes del Centro Cultural y del Club Paraná que están en medida de fuerza reclamando por varios puntos que ya hemos difundido en nuevaregion.com Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, desde Puerto General San Martín. Gracias. Gracias.